Amigo versátil Ay vida mía No te asombré si te digo no te fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas tiernamente Que a tu lado como nunca me encendí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comprobarte sin poderte contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás lleno de nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente te conoce Pero ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Mi sufrir Fui, 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 fui Fui, 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 Que tú me regalaste, que tú me regalaste Ay pero Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al lazareno, a ti y al lazareno, a ti y al lazareno A ti y al lazareno, a ti y al lazareno Que se cuiden las mujeres, es mejor Que se cuiden los muchachos, es mejor Que se cuiden las mujeres, es mejor Que se cuiden los muchachos, es mejor Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Que no respeta la edad y tampoco se detiene Que no respeta la edad y tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres, es mejor Que se cuiden los muchachos, es mejor Que se cuiden las mujeres, es mejor Que se cuiden los muchachos, es mejor El CIDA, el CIDA, el CIDA, el CIDA, el CIDA, el CIDA Que que no te vaya a dar, que se cuiden las loquitas Que se cuide Don Tomás, los hombres en general Que se cuiden los doctores y también las enfermeras Que se cuiden las loqueras y que se cuiden los galanes Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Y el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A media noche viene borracho y como este chacho apenas llega Es levantando la cortina 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 Oye negra, que lindo está tu cucu Y estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me para el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Anda tu mocia malita Yo quiero una toca Pero que lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Redondito y suavecito Que con suerte es tu cucu No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachetes de mi fón y colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los girones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si quieres tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato con tu cucu 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 Bien de pito Bien el señor de los baños La gente baila el cucu Con los chiles No, no, no No produjes mi pichichi No, no, no No produjes mi pichichi Yo sé que tienes tu marido Que le gusta hacer el béisbol Y yo soy un aguerrido Para eso de meter con ti Pa' 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 Si, si, si Si provoco tu cucu Si, si, si Si provoco tu cucu No te acerco tu estatus Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo Como lo hace Marilu Si, si, si Si provoco tu cucu Si, si, si Si provoco tu cucu Como a mi me gusta todo Por delante Y nunca me gusta nada Por detrás Como a mi me gusta todo Por delante Y nunca me gusta nada Por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a envolver Con tus mentiras Ni me vayas a decir Mamita linda No me vayas a envolver Con tus mentiras Ni me vayas a creer Una bobita Mejor te das Mejor te das Mejor te das A la porra Mejor te das Mejor te das Mejor te das A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? Sí, acepto Entonces lo declaro marido y mujer hasta que la otra lo separe Había una vez en el pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla En el matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los ciego tienen alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, a su hijo mío es el negrito feo Dime Capullo, a su hijo mío es el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Ay hombre Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Pero que no va a ser posible si yo estoy bien huevo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo